Muchas son las preguntas en torno a la historia evolutiva de los félidos, pero sin duda una de las que mayor fascinación genera entre los amantes de estos majestuosos animales es el resultado del cruce entre diferentes géneros de esta especie. En la historia han existido cruces interesantes, como el híbrido llamado ligre, considerado el felino más grande del mundo, resultado del cruce entre un león y una tigresa. Con ese resultado podría pensarse que el cruce entre un tigre y una leona sería igual o más sorprendente que el anterior. Si quieres conocer el resultado, déjame saberlo en los comentarios. Los pumas, también conocidos como leones de montaña o leones americanos, pertenecen a la familia de los félidos y al género felina. Son originarios de América, es el segundo mayor felino del continente después del jaguar y el cuarto más grande del mundo después del tigre y el león. Una de las diferencias de los pumas con los félidos del género pantera es que no pueden rugir, el puma ronronea como los felinos menores. Los leones pertenecen a la familia de los félidos y son una de las cinco especies del género pantera. Son muchas las cualidades de este felino que le dan el título de rey. Habitan principalmente en el continente africano, aunque también se les puede ver en zoológicos en diferentes partes del mundo. Preguntarnos si es posible genéticamente este cruce nos llevaría a la siguiente interrogante. ¿Ha ocurrido alguna vez en la historia un cruce entre un león y un puma hembra? Definitivamente no, pero que no haya información que afirme este cruce no quiere decir que no sea posible. Veamos por qué. A finales del siglo XIX se dio el cruce entre un puma macho y un leopardo hembra, el híbrido llamado puma pardo. Esta información nos lleva a concluir lo siguiente. El pariente más cercano al león es el leopardo, ya que pertenece a la misma familia y al mismo género, y se han producido híbridos entre puma y leopardos en cautiverio. Debido a que leones y leopardos son especies hermanas, igualmente distantes del puma, posiblemente podría ser que suceda un cruce entre un león y un puma hembra. La descendencia híbrida sería interesante de ver. Si el resultado del cruce de un puma macho y un leopardo hembra se llama puma pardo, ¿cuál sería el nombre del híbrido entre un león y un puma hembra? Comenta tu respuesta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!